La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento Capitalino hizo un llamado a que se respete la normatividad ambiental, dado que la Ley de Ingresos 2022 contempla sanciones que ya comenzaron a aplicarse, y ello a quienes dejaron basura en tiraderos clandestinos, así como la multa a un comercio del primer cuadro de la ciudad, que por no pagar un servicio particular para la recolección de desechos, dejó los mismos en la vía pública. Las autoridades hicieron un llamado a que se respeten las disposiciones, ya que actualmente se consideran multas a quienes incurran infracciones en cuanto a ruido excesivo, quema de basura y uso de espacios públicos o privados para dejarla. Las sanciones van de 5 a 50 humas y en caso de reincidencia hasta 100, lo que representa de 400 a 15 mil pesos de multa. Fue recordado que días atrás se localizó un tiradero clandestino en las inmediaciones de Periférico Norte, que derivó en la detención de cinco personas a las que se aplicaron sanciones de más de 3 mil pesos. De igual forma, se recibió el reporte de un comercio en el Centro Histórico que, por no contratar el servicio privado, depositó sus desechos en la vía pública a unas cuadras. Fue explicado que para investigar su procedencia se abrieron las bolsas, se encontraron comandas, otros indicios que confirmaron su procedencia. Fue advertido que habrá firmeza en la aplicación de los reglamentos y sanciones previstas en la Ley de Ingresos, especialmente en lo que respecta a tiraderos clandestinos y la disposición indebida de desechos, como la quema de basura o por disponer de los residuos fuera de horario establecido. Con Imagenicito Herrera, Paulino Rodríguez, Noticieros Canal 7.